Música 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 ¿Qué no daría yo para que tú lo entiendas? Que mi amor por ti nunca lo consiente ¿Qué no daría yo para que tú comprendas? Música ¿Qué no daría yo para mirar tus ojos? Que mi amor por ti no me sirve decirte que quiero ¿Qué no daría yo para sentir tu aliento? ¿Qué no daría yo para vivir contigo eternamente? ¿Qué no daría yo para decirle a la que conté Que tu eres mi amor y mira mi sangre y que no usamos? ¿Qué no daría yo? ¿Qué no daría yo para vivir contigo eternamente? Música ¡Gracias!